Bueno, estamos con el presidente del Consejo, Rubén Basilkov, preguntándole también sobre su opinión y su postura, sobre todo sobre la despenalización del aborto, bueno, que estábamos a pocos días de la votación del Senado. Buenas tardes, Mónica, buenas tardes a tu audiencia. Sí, es un tema del momento. Los que profesamos la fe cristiana, los católicos como yo, no, practicante, nosotros tenemos una postura firme que es en contra de la despenalización del aborto. Consideramos que hay que salvar dos vidas, no una, y que nosotros no podemos estar de acuerdo con la eliminación de la vida. Es simple la respuesta y no da para mucho más que tratar. Yo, particularmente, estoy en contra de la despenalización del aborto. Bueno, en esta noche nos encontramos en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Están reunidos los concejales y, bueno, vamos a pedirles a todos una opinión respecto de esto que va a ocurrir en el día de mañana, ya que tiene media sanción en diputados, y mañana los senadores se van a expedir respecto de esta ley que habla de la despenalización del aborto. Y bueno, vamos a comenzar con la opinión de la doctora Miriam García. ¿Qué tal? Buenas noches, Mónica, y a toda la audiencia. Mira, como recién estábamos comentando acá, fuera de cámara, todos tenemos una opinión personal de esto y todos deberíamos bregar por algún tipo de resolución con respecto a esto. Con respecto a la cuestión del Congreso, espero de corazón que no se apruebe. En principio, una cuestión personal mía es que la sociedad nuestra hoy, el país no está preparado para una despenalización porque falta conciencia todavía en cómo implementar una ley de este tipo. Lo que funciona en otros países o no, no se puede aplicar en nuestro país todavía. Y sobre todo, por ejemplo, por una cuestión de que nuestra educación, nuestra educación primaria, nuestra educación secundaria, en cuanto a todo lo que es la educación sexual, está muy precarizada. No está implementada la educación sexual como debería ser en formación de adolescentes y niños, en principio. Y segundo, que hacen recaer sobre todo lo que es el Ministerio de Salud, lo que va a ocurrir si se llegara a despenalizar. Es decir, dejan en manos de doctores que por una cuestión de moral, por una cuestión de que cuando asumen su profesión, bregan por la vida, dejan a estos profesionales que queden a expensas de una ley, lo que ellos han jurado, digamos, llevar, que es la vida adelante. Entonces, mi postura es que, en principio, la sociedad no está preparada, el sistema de salud no está preparado y necesitamos primero comenzar de raíz con lo que es la educación y la conciencia en nuestra sociedad con respecto a esto. Y después, algún día, cuando estemos preparados para tomar con conciencia y con madurez esta situación, recién ahí empezar a ver si funcionaría o no en nuestra sociedad una ley como esta. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y otro de los concejales, don Mirko Popovich, a quien también le pedimos que, bueno, que se exprese cuál es su opinión respecto de este tema. Para la vida, no para la muerte. No estoy de acuerdo. Yo quiero que no apruebo eso. Gracias. Gracias a usted. Bueno, y otra de las damas, la profesora Susana Pucheta, también concejal aquí de nuestra ciudad. ¿Cuál es su opinión respecto de este tema? Buenas noches, Mónica. Buenas noches, señor. Buenas noches, concejales. Y a toda la audiencia. Yo, como docente y con fe cristiana, estoy en contra de que se apruebe la ley. Yo digo sí a la vida. Sí a las dos vidas. Porque creo que aprobándose la ley corremos el riesgo de que muera la mamá, muera el bebé. Y yo quiero que vivan los dos. Entonces, como docente, que tengo alumnos, adolescente, tengo hija, tengo sobrinos, tengo familia, y somos de una fe cristiana, quiero la vida. Sí a la vida. Bueno, Tito Segovia, otro de nuestros concejales aquí, también su opinión respecto de este tema que, bueno, que tanto ha interesado a toda la comunidad argentina. Sí, buenas noches, Mónica. Buenas noches a toda la audiencia. Y sí, yo estoy a favor de las dos vidas, como católico y como padre de familia. Bueno, y Gastón Segu, también nuestro concejal, que también va a expresar su opinión respecto de este tema. Hola, Mónica. Bueno, te soy sincero, o sea, no estudié mucho la temática en cuanto a lo de la ley del aborto, pero bueno, tengo así generalmente algunas ideas de las dos opiniones. Yo, en principio te digo que sí, que estoy a favor de las dos vidas, porque uno no imagina las consecuencias, más en un país como Argentina, donde no estamos muy a la altura de otros países donde sí funciona, como decía la doctora García, y uno por ahí piensa que hay que ser conservadores y dejar esto como está, porque es algo para mí muy complejo, así dentro de lo poco que sé, y bueno, realmente estoy a favor de las dos vidas. Bueno, estamos con la escribana Flavia Mores, también concejal de nuestra localidad, bueno, para que exprese su opinión respecto de este tema de la despenalización del aborto. Buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy en contra de la despenalización del aborto, principalmente porque se me hace que es un tema que hay que tratarlo de raíz, o sea, empezar en la base, que es la educación sexual. Se me hace que hay que hacer más hincapié y esto tenía que haber sido un tema ya que tendría que haberse tratado con mucho tiempo atrás, más sabiendo, bueno, soy madre y sé como hoy los chicos, como quien dice, están mucho más avanzados, entonces me parece que de la escuela primaria incluso tendría que haber un espacio curricular de educación sexual, porque me parece que eso hay que tratarlo principalmente en el seno de la familia, por supuesto hablando, como todo, porque creo que es la mejor manera el diálogo y la enseñanza familiar, también hacer hincapié en los valores y principalmente en las escuelas, porque a veces uno por un tema de que no todos tenemos la misma forma, la misma manera o la preparación o capacidad suficiente como para hablarlo en la casa de cada uno dentro del seno familiar, me parece que tiene que ser un tema pedagógico, o sea, ser tratado en las escuelas desde la primaria, incluso de una manera didáctica desde los jardines, yo creo que no se trata tanto un tema jurídico, legislativo, sino más bien un tema de educación, básicamente de educación familiar y escolar, o sea, que este tema, así como hay muchísimas campañas barriales, provinciales, nacionales, municipales, tendrían que hacerse campañas de educación sexual, como estamos acostumbrados a ver a veces la carpita con panfletos y con, si bien sabemos, por ejemplo, acá en nuestra localidad en el hospital hay anticonceptivos y preservativos, creo que de manera gratuita, que me parece perfecto, pero lo fundamental es la educación dentro de la familia y la que no tiene, el que no tiene posibilidades de dialogar y de enseñar en el seno familiar hacerlo desde la parte pedagógica a través de la escuela primaria, jardín secundaria, básicamente la secundaria, pero es un tema que hay que tratarlo de raíz, me parece que esto de legislar hoy, alborotarnos y toda la expectativa social que hay con respecto a la despenalización o no del aborto es un tema de apuro, me parece absolutamente en apuros y básicamente tendríamos que empezar plantearlo desde otra manera y desde otro enfoque que sería la educación, las campañas nacionales, provinciales, o sea, ya si por ahí no tenemos la posibilidad de aprenderlo en el seno familiar a través de nuestras autoridades, los organismos competentes, como son los organismos de salud, los escolares, todas las instituciones, o sea, me parece que es un tema que hay que tratarlo de raíz y no una cuestión apurada como es este el debate que se está planteando hoy en día. Gracias. De nada, muchas gracias.